Porque los jóvenes son el presente y futuro de la patria, porque deben ser protagonistas en todos los ámbitos. Aquí presentamos el programa juvenil Jóvenes para los jóvenes en familia. Lo presenta Sueño Lar, Universidad Católica, Colegio Sagrado Corazón de Jesús Salesianito, con los auspicios de... ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien, muy bien, muy buenas tardes, muy buenas tardes. Estamos comenzando con nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes y muchas felicidades ya de antemano. Estamos celebrando la Navidad, Navidad en familia, justamente podemos decir ya que somos Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y hoy tenemos nuestros invitados aquí con quienes queremos compartir esta Navidad. Ellos también nos van a explicar todo este proceso que se hace como iglesia en la preparación para que podamos hacer nacer verdaderamente al Redentor, a Jesús en nuestras vidas. Bueno, queremos entonces aquí ya con estos jóvenes, hemos iniciado nuestro programa con este canto Belén, con campanas de Belén, ese lugar de donde suena la alegría y donde sobre todo nos viene la salvación a través de Jesús. Vamos a saludar a Guido antes de entrar y conocer ya a nuestros invitados, a ver qué nos dicen desde el exterior, cómo la gente se está preparando y principalmente nuestros jóvenes en este día 24, que esta noche ya es Nochebuena y mañana Navidad. Buenas tardes Padre, buenas tardes a la audiencia. Ya nos encontramos en Irme Inconsert, que vamos a estar compartiendo hoy el apoyo que le están dando varios artistas, también a los misioneros de San Gerardo, así que quédense ahí prendidos que vamos a estar con un número de artistas nacionales y también internacionales. Muchísimas gracias Guido por lo que nos están mostrando. Estamos mostrando aquí las actividades de la gente, del pueblo, pero sobre todo nos interesa cómo los jóvenes están también alrededor del pesebre, cómo los jóvenes están mostrando sus cualidades, sus habilidades en prepararnos a esta Navidad que mañana nos celebramos. Decíamos esta noche, Nochebuena y mañana es Navidad. También con los cantos y sobre todo yo diría, ya que es nuestro programa también de preparación interior profunda de nuestra vida cristiana. Preparar el corazón, abrir a Dios que quiere nacer principalmente. Muchísimas gracias Guido, entonces, por todo lo que nos estás mostrando desde afuera. Y nosotros aquí tenemos a este grupo de jóvenes que son los misioneros de San Gerardo, de la parroquia, ¿cómo se llama la parroquia de ustedes? Venimos de diferentes parroquias. De diferentes parroquias, entonces se están uniendo aquí, pero que son, pertenecen a este grupo de los misioneros de San Gerardo. Ellos ya se van a presentar y ya vamos a estar hablando con ellos. ¿Por qué les llamamos justamente a este grupo de los redentoristas? Porque el movimiento de la Navidad en familia nace dentro de este carisma. Ellos ya después enseguida nos van a estar explicando. Tenemos la presencia de ellos justamente para eso. Comenzamos aquí. Adelante país. Y después vamos también con los otros integrantes del movimiento. ¿Qué es la Navidad en el país? Una alegría de compartir la programación. Nosotros como misioneros redentoristas siempre es un privilegio de presentar el folleto de la Navidad en familia, que es un folleto que ayuda a celebrar, a prepararnos, a celebrar este acontecimiento para nosotros muy importante. Que nuestro Redentor nace y al nacer Él, nosotros también tenemos que nacer con Él, renovar nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra alegría y más todavía en esta propuesta de la Iglesia que nos presenta tres años para reflexionar sobre la juventud. Y eso para nosotros es una alegría, Padre. Muchas gracias. Estamos ya con este espíritu navideño y bueno, nosotros como redentoristas vamos a hablar un poco sobre el folleto, la propuesta, lo que fue esta preparación de la Navidad en familia. Muy bien. Eso entonces todos los años, como ya conocemos y realmente ya es muy difundido, verá adentro, ya nos van a decir la historia. Bueno, gracias Padre José. Y vamos a comenzar ahí, por los miembros, a ver si podés presentarte, así te vamos conociendo también. ¿De dónde venís? Porque dice que vienen de varias parroquias. Así mismo, muy buenas tardes. Soy Gabriela León. Antes que nada, agradecemos al Padre por la invitación y decirle feliz Navidad a cada uno de ustedes. Soy integrante misionero de San Gerardo. El tema de Navidad en familia fue un encuentro especial, una vivencia única, que también que esta noche buena sepamos vivirla en familia y que el Niño Jesús nazca nuevamente cada uno de nosotros. Muchísimas gracias. Entonces, bienvenida hacia nuestro programa. Vamos ahora de esta otra parte. Sí, adelante. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Sharon Bielman. Soy también integrante del grupo Misioneros de San Gerardo, un grupo de la directoritas. Y agradezco también al Padre y a todos ustedes que están viendo el programa. Feliz Navidad a todos. Muchísimas gracias. Bienvenida también. Aquí. Mi nombre es Nelson Coronel. Como cuentan, estoy muy feliz de estar en este hermoso programa. Soy también miembro de los Misioneros de San Gerardo y muy contento con ese espíritu navideño que cuento hoy y que también les quiero transmitir a ustedes desde su hogar. ¿Y vos de qué parroquia venís? Yo pertenezco a la parroquia de San Baltasar y somos de todas partes. Ahí sobre la avenida Bruno Gullares. Pero entonces el movimiento está, porque ahí no están los redentoristas. Ah, el movimiento entonces viene de varias parroquias. Ah, van a entender. Bueno, explica por nada. Porque ahí confundimos el tema hoy. Bueno, vamos a seguir aquí. Muy buenas tardes. Mi nombre es Víctor González. Yo soy el coordinador de los Misioneros de San Gerardo. Yo pertenezco territorialmente a la parroquia Nuestra Señora del Rosario. Pero el grupo en sí, Padre, pertenece, es acogido por el Santuario Nacional Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Ahí es nuestro centro. Entonces provenimos de varias parroquias y hoy fuimos invitados. Así que esperemos pasar una hermosa tarde con ustedes. Muchas gracias. Muy bien. Muchísimas gracias también por tu presencia y seguimos aquí con el grupo. Sí, muy buenas tardes. Mi nombre es Blanca Ábalos. Soy representante del grupo Servidores Misioneros Redentoristas. Pertenezco a la parroquia San Gerardo. Estoy muy contenta de participar en este programa. Y les deseo a todos una feliz Navidad. Muchísimas gracias. Entonces, aquí seguimos. Muy buenas tardes. Mi nombre es Joana Cardoso. Pertenezco a la parroquia Virgen del Carmen de Villaliza. Soy también misionera de San Gerardo. Y ya con ese espíritu navideño de que Cristo nuevamente renazca en las corazones de cada uno. Porque, como dice, cuando Cristo nace, todo renace. Muchas gracias. Muy bien. Se dan cuenta que están viniendo de todas partes. Entonces, pon a ver. Ya enriquece como iglesia. Y aquí. Muy buenas tardes. Me llamo Anastasio Barreto. Soy miembro del grupo Servidores Misioneros Redentoristas en la parroquia San Gerardo. Muchísimas gracias, País, por tu invitación. Es un honor para nosotros poder compartir hoy con usted y con toda la familia que nos están viendo. Deseándoles una feliz Navidad. Y que el niño que está naciendo esta noche, les bendiga a todos, a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Entonces, también por tu presencia. Bueno, y aquí el último. Te llamo Anabrere. Está formada la línea de este día. Muy buenas tardes, Padre. Muy buenas tardes a toda la audiencia. Yo soy Néstor Fabián, del Frater Néstor Fabián Toledo. Yo soy de la ciudad de Delira, del sur del país. Pero estoy en formación con los Redentoristas. Muy contento de compartir acá con todos ustedes en la noche buena, día previo a la Navidad. Muy bien. Entonces, así hemos hecho la presentación de este grupo de los misioneros de San Gerardo. Que, como dijimos al inicio, son los que comenzaron. Ya ellos nos van a explicar después la historia con esta famosa y tradicional ya en el Paraguay, Navidad en familia. La preparación que culmina justamente hoy, pero lo más importante con el nacimiento de Jesús. Y vamos ahora a la pausa y volvemos. Siempre agradeciendo a nuestros auspiciantes este año 2017, cómo nos han acompañado con esa generosidad y con ese deseo de hacer el bien a través de la televisión. Llegamos así a tantas familias y a tantos jóvenes. Vamos a la pausa y volvemos enseguida. Muy bien. Estamos volviendo de nuevo Jóvenes para los Jóvenes en estas vísperas a la Navidad. Y ustedes se están dando cuenta, aquí tenemos lo que es propiamente nuestro, el pesebre. Esto nace ciertamente en Italia también, pero ustedes saben que San Francisco de Asís es el que comienza, pero de un pesebre viviente. Por eso se lo llama también así, ¿verdad? Viviente que después entra muy fuertemente con los franciscanos en nuestro país. A mí me gustaría primero saber el cómo nace, ¿verdad? ¿Cómo nace? Bebe, ñañe, bueno, bye. La inspiración realmente fue ya en el tiempo de San Alfonso, ubicándonos en 1740, 50, cuando se funda la Congregación de los Misioneros Redentoristas. San Alfonso formaba a los laicos y juntaba a varios laicos para rezar y formarse en la catequesis. Es lo que nosotros llamamos las capillas del atardecer. Se convocaba a un cierto horario para la catequesis, para rezar, especialmente era para rezar. Y desde ahí, en varias partes del mundo, especialmente lo del Brasil, se inspiraron en esa dinámica pastoral y ellos empezaron a llamar Navidad en familia. En 1980, el padre Ranulfo Verón fue el primer redentorista paraguayo que trajo a Paraguay esta dinámica de presentar. Y siempre también es importante tener que el temario siempre acorde a lo que implica, lo que propone la Conferencia Episcopal Paraguay. Así como el Trienio de la Juventud, el folleto está relacionado al tema. Este año, justamente, entonces, ya fue sobre este tema, ¿verdad? Ya sobre este tema. El temario siempre viene de lo que implica la propuesta de nuestra iglesia a nivel de Paraguay. Es un folleto sencillo, bastante fácil de usar. Viendo así la historia y compartiendo con los sacerdotes más de edad redentorista, hay una acogida positiva de la familia. Ciertamente que nuestra situación actual cambió. ¿Por qué? En la ciudad, actualmente, es difícil reunirse. Se reúne la gente. Ciertamente que las familias se reúnen, pero menos. En el campo sí hay otra dinámica. ¿Por qué? Porque la gente se conoce, las familias se conocen, y ahí ya se reúnen y se preparan dentro de lo que implica la Navidad en familia. Evaluando así la historia de Navidad en familia desde el comienzo, y también dando cifra, la cantidad de folletos que se imprime, son 65.000 ejemplares, y realmente tiene una acogida muy importante a nivel de las dioses. Ciertamente que algunas dioses tienen su material, pero a nivel de las dioses y a nivel de la iglesia, tiene una acogida muy importante. Se hace en forma silenciosa, pero hay una repercusión muy importante. O sea que ya desde la iglesia, digamos, se está asumiendo. Bueno, vamos a seguir un poco ahora ahí también con Fabián, con relación a estos primeros años, y hoy en día, vos sos seminarista, me estás diciendo, vos estás trabajando también directamente con los grupos, con las parroquias. ¿Cómo vos estás viendo un poco este trabajo, Fabián? Claro, y yo por ejemplo puedo agregar a lo que decía el padre, por ejemplo, desde que yo era niño también, cómo se fue introduciendo este tema de la Navidad en familia. Y claro, fue aceptándose paulatinamente hasta convertirse en algo muy fuerte hoy en día. Entonces, donde todas las familias ya saben que posteriormente, al 8 de diciembre, ya se vienen los encuentros de Navidad en familia, donde los vecinos justamente. Yo por lo menos soy del campo, ¿verdad? Puedo contar mi experiencia de lo que he vivido en el campo, ¿verdad? ¿De dónde sos? ¿De qué parte del campo estás viniendo? Yo soy de la ciudad de Edelira. Edelira, sureño, sureño. Mirá, nunca estuve por ahí. Ambas, hemos venido a Edelira. O puede ver la gente, ¿no? O no, 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 no. Ay, ya tú. Mira qué lindo, qué interesante. De casa en casa, la vecina, pero yo y cuapa más voy, yo no invito a paz, y ya fue Navidad en familia. Entonces es un compartir que fue surgiendo de a poco y que hoy cada día va recobrando más fuerza, porque se vuelve algo tradicional, algo que realmente a la gente le mueve a compartir eso y lo hace sentir muy bien en estos días ya, ¿verdad? Claro. Por eso. Estamos compartiendo, vamos a seguir otras preguntitas más, ¿verdad? De aquí que los jóvenes y de este movimiento, que son un poco los responsables de la Navidad en familia. A ver si seguimos, como siempre, todo movimiento también tiene sus altibajos, ¿verdad? Ellos están presentando situaciones lindas, como también situaciones que nos presentan dificultades para que se realicen estas actividades, ¿verdad? De la Navidad en familia. Pero vamos ahora rápidamente con Guido, porque queremos saber más cosas de cómo celebramos y nos preparamos ya para mañana, que es Navidad y flor de coco y melón y sandía. ¡Gracias! 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 es ella, por la de ella posea más o menos. No, Padre, nos acompañamos en esta misión. Volviendo a tu pregunta anterior del valor que tiene la Navidad en familia y en la familia. Es muy importante resaltarlo. Nosotros como pareja tratamos de acompañarnos en todos lados. Y es muy lindo porque el ejemplo educa, dice, ¿verdad? Y se quiere copiar. Entonces nosotros tratamos de asistir y los programas los desarrollamos de acuerdo a la vivencia de cada comunidad. Ciertamente tenemos el proyecto explicativo, ¿verdad? Pero la realidad de cada hogar es diferente. Entonces este año implementamos en las capacitaciones el tema del pesebre viviente y el canto de los viviancicos de los niños. Que es muy importante para integrar a los niños de la comunidad y a la familia toda a participar de una actividad que anteriormente se hacía muy... Era una fiesta hacer el pesebre viviente en la cuadra como culminación de todos los encuentros y compartir. Este año quisimos volver a entusiasmar a los coordinadores para que vuelvan a implementar ese sistema. Nosotros presentamos un coro de niños y presentamos un pesebre viviente con todos los artistas de todas las edades. Niños, jóvenes, adultos, todo lo que pudieron participar entonces para integrar a la comunidad otra vez. Bueno, muy bien, entonces se dan cuenta qué importante y qué interesante porque esto justamente también apunta a la familia. Navidad en familia. Nosotros aquí en nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia estaba diciendo aquí que procuramos que todos participen todos participen incluso a la familia que los varones principalmente pero esto es una cuestión cultural también que tenemos que seguir resucitando porque para vivir en una formación integral de nuestra familia de nuestros hijos y de los jóvenes para que nos salgan bien y no se van a arrepentir lo que les estoy diciendo es justamente ayudarles a crecer en un aspecto de los valores religiosos profundos. Bueno, vamos entonces así un rato a ver un poco a nuestros auspiciantes que nos apoyan y gracias a ellos ya hemos caminado todo este 2017 y nos proyectamos también para el 2018. Les agradecemos sinceramente porque nos ayudan a hacer siempre el bien. vamos al corte que nos ayudan los más que nos ayudan a hacer siempre y no se van como yo te hago y me puedes oír que su voz está aquí tan si Tan siento como el aire que respiro, tan siento como la mañana se levanta, tan siento como yo te hablo y me puedes oír. Tan siento como yo te hablo y me puedes oír. Y nos están explicando y estamos compartiendo con ellos aquí en nuestro programa hoy especialmente de la evolución, del proceso, del nacimiento también de esta experiencia tan linda de la Navidad en familia. Y cómo va evolucionando también, siempre con sus bemoles y con sus triunfos tan lindos. Yo incluso estaba diciendo que de chiquitito yo de esto participaba y en 1980 decía el país José, que comienza esta linda experiencia. Bueno, pero queremos seguir profundizando un poquitito más, ¿verdad? Y ahora Sharon sobre todo nos va a explicar algo sobre lo que significa también para nosotros cuál fue el tema central que se celebró en este año 2017, Sharon. Así mismo Padre. El equipo de preparación de Navidad en familia 2017 propuso para que este año 2017 se empiece ya a meditar el lema que la conferencia episcopal paraguaya eligió para este año 2018 que es permanezcan en mí. Esa frase bíblica que podemos encontrar en Juan 15, 4. Permanezcan, que vendría a significar quedarse, quédense. Es una invitación que nuestro Señor nos hace para mantenernos unidos a Él, a confiar en Él y para caminar con Él. En esta propuesta de Navidad en familia 2017, entonces meditamos sobre este pedido, esta invitación que nuestro Señor nos hace para mantenernos unidos en su amor. Qué interesante porque ustedes saben que justamente los obispos nos habían propuesto el trienio, ¿verdad? De la juventud, los tres años. En 2017 era justamente primero el conocer a Jesús, ¿verdad? Y entonces ahora ustedes ya están meditando para el 18, ¿verdad? El permanezcan en mí. Claro, rey cuari, rebeñande, ya, o, pensé, manté, que rey, catula, eres, porque estás en día. Landénde, cuari, no, pico, más, ya, porque estás en día. Ese, está, y para, ayer va. No te podés luego convencer primero y luego, si no te conquista el corazón, después es imposible permanecer con esa persona. Entonces nos invitaban, queridos jóvenes, a conocer a Cristo, el centro, la cristología, el cristocentrismo. Y después, el segundo elemento, ahora, 2018, a permanecer. Y permanecer en Cristo ya significa crecer en la vida espiritual, ¿verdad? Todo lo que nos proponen. Y veamos un poquitito cuáles son algunos de los temas que ustedes fueron tratando en este año de la Navidad en familia. Sí, así mismo, Padre. Por ejemplo, el primer encuentro que se lleva a cabo, así, llegando ya, para poder empezar, sería, también pueden ir mirando, ¿verdad? Jóvenes llamados a testimoniar en sus vidas a Dios, que es amor. El primer encuentro, donde ahí se lleva a donde podamos cantar, donde dialogamos, donde el folleto nos lleva a poder compartir mucho más. Y pasamos al segundo encuentro, que sería Jesús, amigo de los jóvenes. O sea, se nota que estos elementos son los que nos fueron ayudando y nos ayudan, ¿verdad? Para afianzarnos, ¿verdad? Quedarnos con Cristo. Más al año de Decotas y Navidad, más al año de Chocota y la fuerza del Espíritu. Sí. Porque si Dios no está con nosotros, ¿verdad? Es imposible eso. Cuarto encuentro, sí. Son acciones así muy concretas, así que nos ayudan a poder profundizar y poder meditar mucho más. Y el cuarto encuentro, que dice, la Virgen María, una mujer que intercede por los jóvenes. Que sin mamita María, al fin y al cabo, ella es la que nos lleva a nuestro Señor, a su Hijo Jesucristo. Como una mamá, ¿verdad? Que se preocupa por su Hijo. Así mismo, padre. El quinto encuentro, Jesús llama a los jóvenes a ser sus discípulos. Claro. O sea, desde mi experiencia, padre, el Señor me llama para poder servir como joven. Que también así yo pueda animarle a los jóvenes a que vengan, ¿verdad? A que ayuden a sus parroquias, a sus comunidades. Claro. Y viste, esto siempre está llamando a ese quedarse con Cristo, ¿verdad? O sea, ser discípulo quiere decir ser seguidor. Y es diferente un alumno de un discípulo. El discípulo, pues, es el que sigue lo que el maestro propone. El alumno, pues, es medio esclético. Allí, de aquí para allá, o pimponeando. Y, pues, ahí va para los yopotas, ¿verdad? Más o menos puede decidir solo. Aquí no. Es seguir unas directrices. Después, pasamos al sexto encuentro. Los jóvenes protagonistas activos de la edificación de la iglesia. Totalmente nos llama a todos nosotros, como jóvenes, a poder aportar, a dar nuestro granito de arena a nuestra comunidad, a nuestra parroquia. El séptimo encuentro, Jesús invita a los jóvenes a seguirlos más de cerca. Es un acompañamiento, una invitación insistente, ¿verdad? Para poder acercarnos al Señor. El octavo encuentro nos dice, los jóvenes llamados a ser santos. La santidad como centralidad, ¿verdad? En este camino, quedarse con el Señor. Y el noveno. El noveno y último encuentro, los jóvenes llamados a transformar la sociedad acorde a los planes de Dios. Claro. Qué interesante, entonces, todo esto, lo que Nelson nos estaba presentando aquí, ¿verdad? De los nueve días que hemos meditado en este año 2017, preparando nuestra Navidad. Que mañana esto ya tiene que comenzar a verse, los frutos, o a la medida en que vamos reflexionando. Pero aquí queremos ir concluyendo antes, hablando con Gabriela. ¿Cómo es que ustedes ayudan y cómo es que nosotros, verdad, como iglesia, tenemos que prepararnos para celebrar bien esta Navidad en familia, Gabriela? Sí, Padre. Se estuvo haciendo una capacitación el 26 de noviembre en la Escuela de Santísimo Redentor, donde fueron llamados todos los servidores, todas las personas catequistas, jóvenes, nuevos también, ya que estamos en el Trienio de la Juventud. En ese encuentro, ¿qué fue lo que se hizo? Se le capacitó a los jóvenes, se le presentó este folleto y se le estuvo diciendo cómo hacer su encuentro, cómo ir a llegar a las casas de familia, qué compartir con la familia, qué tenemos que ir a decir. Se estuvo haciendo nueve encuentros, que se agrupó y también se concluyó, como estaba diciendo la hermana, con un pesebre viviente, para que nuestro encuentro de las nueve casas se concluya también en un pesebre viviente, para no dejar de lado esa tradición. Muy bien. Entonces, este es un poco el proceso, ¿verdad? Antes de iniciar directamente. Pero aquí Joana nos puede explicar un poquitito cuándo verdaderamente comienza, o sea, cuando esta preparación, lo que ella está diciendo de preparar, enriquecer a los líderes, porque ella y cuando van a ver, 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 van a ver. ¿Qué deciden? ¿Qué tiempo comenzar? Normalmente y generalmente las comunidades comienzan luego de la fiesta de cada tuve. Y también estamos a conocimiento que ya los jóvenes realizaron ya, aprovechando las clases, ya realizaron antes de terminar las clases, y estuvieron ya realizando estos encuentros. Qué interesante. Entonces, son estos los caminos, podemos seguir profundizando tantísimo, porque la riqueza que nos ha presentado en este año 2017, Navidad en familia, es enorme. El tema que ellos nos daban, abrazarse a Cristo Jesús, como nos proponen nuestros obispos. Y en este segundo año del trienio que comenzamos ya, en el ciclo litúrgico, en realidad ya estamos en el año 2017. El ciclo litúrgico que comenzó con el Adviento, ahora ya estamos en Navidad, y entonces se va prolongando. Y el tema que nos proponen es, permanezcan en mí, desde el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 4, 5. Bueno, vamos entonces a la pausa, vamos con nuestros auspiciantes, a quienes siempre les estamos muy agradecidos. Navidad de flores de coco Ya está el pesebre adornado, el niño en su lecho está, la Virgen vela su sueño, su sueño de eternidad. Y seguimos con Jóvenes para los Jóvenes, estamos volviendo, explicando principalmente y preparando bien nuestro corazón para celebrar la verdadera Navidad. Recuerden que la verdadera Navidad es el nacimiento de Jesús en nuestro pesebre. Pero no da ena bebe pesebre, ñandellare cuape, ñandero gapupe, sino que ñandero gapupe, y se ñandé conazo, ñandero conazo cuape, bebe la ñandellara huana, apepe, ñandela ñaña y convertiana. El en Manuel, que quiere decir Dios con nosotros. Ojalá, entonces, pidamos esta gracia y esta fuerza al Señor. Ahora vamos ya a ir cerrando nuestro debate en este día de preparación, 24, domingo 24, esta noche, Nochebuena, y mañana es Navidad. Estamos juntos como familia, nos queremos, nos abrazamos, pero sobre todo nos abrazamos en el Señor que se encarna y entra en nuestra historia. Bueno, Pai y José, Pai, 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 con toda esta experiencia tuya sobre esto de la realización de la Navidad en familia. La gente, Pai, dice, puyá, no, ni, peme, abuelo, ni la oportunidad jamás todavía, ya con por ti, abuelo, con tiempo de preparación, ya celebrado con Pai yarebe, con nacimiento, tu, se y temba, ñandé, guará, con Pai yarebe, ya ñaña yuá, ya, de tu, abe, ya, de su, abe, ya, de hermano, cuéra, ve, allá, eso, porque cuéra, se perdona, mina, los ajú, goce, porque con Navidad, ja, es, petit, tiempo justamente de reconciliación, día, esa es la Navidad, Pai. Órero,SE lo presentamos con proyecto de Navidad en familia, el año que viene ya con este espíritu de abrazarse, de permanecer en Cristo, Entonces en esta Navidad Muchas felicidades Y que realmente el niño Dios Nazca en cada uno de nuestros corazones En cada uno de nuestros hogares Apeaginala, permanezcan en mi Añadeñan de ya, la verdad del nacimiento de Jesús Bueno, Sharon, que mensaje vale dejar A la gente, a la gente que te quiere Que te ve hoy en la tele Yo les invito a todos ustedes A no preocuparse tanto Con la ropa que van a estar usando Esta noche, o que comida van a comer Quienes van a estar En esta cena familiar Que seguro van a ser Sino que se preocupen En recordar que esta noche Vamos a festejar El nacimiento de nuestro Redentor Que nuestro Señor Va a nacer, si nosotros les permitimos De nuevo a nuestro corazón Entonces Olvídense de los De los problemas De repente las riñas que hay entre familia Y abrácense Y déjense llenar Del amor de nuestro Señor Muy bien, entonces gracias Sharon Y ahora vamos a Gabriela A ver que nos deja Y que le dice A toda la familia A todos los jóvenes Sí, así mismo Desearle feliz navidad También no olvidarse No olvidarse de ir a Santa Misa En esta noche buena En familia Oñandive Como se dice No dejar de lado eso No olvidarse del cumpleañero Que el cumpleañero es Jesús Que Acancan sus corazones Como estaba diciendo el Padre Y muy feliz navidad Ya se gusta El verdadero cumpleañero de Jesús Da y la Jojo Jojo Vea famoso A ver la niña de cumpleañero Ayer Un día Extranjerismo Un día Yipeapana Hacer verdaderamente lo nuestro Lo que significa La verdadera navidad Natividad que dice nacimiento Al nacimiento de Jesús Al nacimiento de Jojojo Bueno Joana Valvarez Añande ¿Cuál es tu mensaje Que nos querés dejar? Asimismo Que esta noche El niño Jesús Sea el motivo Del encuentro Que él sea Que una familia En esta noche En esta víspera De navidad Y que antes de Felicitarnos Entre todos nosotros Entre las familias Felicitemos al quien Está de cumpleaños Y pidamos a él Que nos renueve Y que podamos nacer con él Feliz navidad Muchísimas gracias Joana Y bueno Vamos también a Nelson Tu mensaje De concepcionero Ahí nadie hace Así mismo padre Que llegar a la concepcionero Bueno Nelson Fuerza Más que nada Feliz navidad Ya En esta víspera Desearles Pedirles también Que No se olviden De nuestro señor Que él sea el centro En sus hogares Que él sea el cimiento Fuerte Para que podamos Caminar con él Seguirlo a él Y amarlo a él Muy bien Gracias Nelson Y vamos a nuestro guitarrista ¿Eh? Ya añadiendo un millón de guitarrista Víctor también se llama Victoria ¿Eh? Bueno Sí Principalmente decir algo que Antes creo que se hacía mucho Para ahí Pero ya no se está haciendo Que es Ahí en nuestra mesa Hacer un lugar también Para aquel que no come Que no tiene la oportunidad Que nosotros Que nosotros tenemos Ahí llamar a aquel Que está caminando por la calle Quizás Algún país Que va a pasar solo En esta navidad ¿Cuántos sacerdotes Hay que pasan solitos? Que no pasan con su familia O en su país Entonces Decir un poco también En esta navidad Ven a mi casa Mi querido hermano Olvídate de Tu tristeza Que yo te presto Mi familia Por hoy por lo menos Feliz navidad Y que el señor les bendiga Bueno Muchísimas gracias Víctor Y vamos aquí a la familia Porque cuando llegas Tú solamente los dos juntos Y añade la mensaje Va el mensaje Ya te oré Peñimoivio de acuerdo ¿Eh? Bueno Vamos a escucharle entonces Bueno Yo antes que nada Como madre Quisiera pedir a esos hijos Que dejen de lado Lo superfluo Lo mundano Que es Ir a discoteca Pensar en la ropa Como dijo Sharon Querer comprarse ropa nueva Y pensar en lo que ya tiene En su hogar Sobre todo Sentir esa Esa bendición Que es el tener Un techo Una comida Tener unos padres Una familia Con quien compartir Que valoren eso A los padres Les pido también Que den ese espacio A sus hijos Que hagan conocerle Desde niños Lo que Dios quiere El amor a Jesús Sobre todo ¿Verdad? Y que en esta Navidad En todas las familias Haya Sobre todo Perdón Perdón por todas Esas pequeñas fallas Que de repente Los padres O los hijos Consideramos Que son grandes Y no son tan importantes Ante el Señor Sobre todo Que haya paz Amor Mucha armonía Entre las familias Que bendiga Sobre todo A todas las familias Del Paraguay Muy bien La señora Blanca Entonces como esposa Háganla esposa Soñando Mi don Barreto Antes que nada Muchísimas felicidades Por esta Navidad Que el nacimiento Del niño Dios lo bendiga A todos Y a cada uno Que su familia Esté bendecida Siempre Que aprendamos No solamente A recibir Sino también Aprendamos A dar Hay mucha necesidad Afuera Tenemos muchos Amigos Vecinos Parientes Que pasan situaciones Difíciles Hay que ser solidarios Hay que Apoyar a esta gente Darle un espacio Un lugar Para que Con el nacimiento Del niño Dios Todos podamos Vivir en paz Tener fe Y esperanza En un mañana mejor Muchas felicidades Muchísimas gracias Don Barreto Muchas felicidades Entonces para todos ¿Cuál es el ejemplo De la gente Y más si El repetir Republicano Blanca Y don Barreto Bueno Y vamos un poco Fabián ¿Qué mensaje Nos dejas aquí A la gente Y a las familias Y a los jóvenes Principalmente también A la gente De Paraguay Y te A la gente Siempre Importante Y por ahí Te digo Que Te digo Que Te digo Te digo Que Te digo Que Te digo Que Una Navidad Un día De Pajo Y importante Siempre Sobre todo El amor Muy bien Fabián Y vamos a ir despidiéndonos De nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes Pero antes Le queremos decir También A Guido Que Se vaya despidiendo Y nos muestre Ahí los últimos Desde exteriores Adelante A ver A la gente De quienes Se va y Se ven El amor Se吸en Se ven 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 No pincelas a veras desde la trinadería del reino a mí Soy el Dios para tu pueblo, llevo el amor a mi serán Soy el Dios para tu pueblo, llevo el amor a mi serán Ay, 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 ay Ay, 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 ay ¿Cómo estás, Inés? Bien, muy bien, muchas gracias. A ver, contanos un poco, ¿hace cuándo que están juntos? ¿Hace cuándo que están tocando? ¿Cómo fue para que vengan acá? Bueno, mira, este año en abril salió mi primer disco que se llama Irme y ahí empezamos a tocar juntos. Ya venimos tocando con Dalia todo el año anterior y a Pedro lo conozco desde hace mil, además es mi productor musical. Así que bueno, venimos tocando ya hace bastante y nos escribieron acá los misioneros a ver si queríamos venir y a mí al principio me pareció una locura. Dije, como no, debe ser imposible. Pero bueno, la verdad es que ellos pusieron todo a disposición y hicieron posible. Y pudieron hacer que esto sea posible. ¿Qué mensaje tenés para los, como es un programa dedicado a jóvenes, ¿qué mensaje tenés para los jóvenes que por ahí quieren expresar su arte y no se están animando? Yo creo que la música es una vocación hermosa, que el don de la música, el que lo tiene, lo tiene que compartir, se tiene que animar por algo, está dentro de cada uno. Así que animo a todos los que tengan este don a que lo compartan sin dudas, que no puede salir mal. Y Ine, aparte de eso, también tiene acompañamiento de viento y también está el amiguito de la guitarra, que están súper geniales. A ver, contame un poco, ¿hace cuándo estás vos con Ine y con la flauta y con todos los acompañamientos? Guay. Primero que nada, tu nombre. Mi nombre es Dalia, Dalia Magia, mi nombre artístico. A Ine la conozco hace varios años y hace dos años me invité a tocar con ella y bueno, le dije, dale, bárbaro. Vos tengo entendido que sos un productor. Yo soy, sí, mi nombre es Pedro, toco con Ine hace ya tres, cuatro años y yo tengo un estudio de grabación y además es el productor del disco, así que estoy muy contento, la verdad, porque es verlo también desde otro lado y está muy bueno también. ¿Es la primera vez que están en Paraguay? La primera vez, no conocíamos ninguno de los tres. ¿Qué les parece? Hermosa, hermosa y la gente es muy, muy, muy amorosa. Eso es lo mejor que tiene Paraguay, me parece. Perfecto, entonces muchísimas gracias y un gusto compartir con ustedes. Muchísimas gracias a ustedes. Soy un pájaro azul, mi casa está en el mar, mi canto es mi lugar para descansar. Soy un grito de sal, un puerto animal y un torno a caminar. Llevo el viento a mi andar, mi vuelo es aspirar, me lanzo para morir. Y hoy tiempo renace en tu piel. Llevo el duelo en el vacío, heridas en mi piel, mi camino en un hotel. Y hoy tiempo renace en tu piel. Y hoy tiempo renace en tu piel. Y hoy tiempo renace en tu piel. Y de esta manera estuvimos compartiendo los momentos que vivimos en este IRME IN CONCER en el Colegio San Clemente de María de parte de los Misioneros de San Gerardo. Yo de esta manera me despido, Padre, sin antes decirle que nos sigan y puedan ver también todas las repeticiones en nuestras redes sociales y enterarse de todo lo que pasa con Jóvenes para los Jóvenes. ¡Feliz Navidad a todos los jóvenes, principalmente! Y ahora queremos rezar ya con el Padre José. No sé si Padre José querés hacernos una oración juntos y después vamos a recibir también tu bendición ya de Navidad. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y damosle al Señor la gracia de ser su testigo. Ser testigo de este niño que se envuelve en pañales y nos trae la redención. Desde esta experiencia de amor, que nosotros también seamos solidarios de anunciar el gran amor que Dios nos tiene, nos sigue teniendo y nos tendrá, respondiendo a este mundo herido. Que la paz del Señor esté con ustedes. Y que Dios Todopoderoso les bendiga y acompañe en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, y así feliz Navidad a todos. Agradecemos una vez más. Y el próximo domingo, recuerden que ya estamos concluyendo el año 2017, tendremos en nuestros Jóvenes para los Jóvenes a los verdaderos autores, digamos, de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes. Porque será un programa magistral, estupendo, maravilloso, con todos nuestros auspiciantes en la gran cena de fin de año. Y ahora vamos concluyendo con nuestros jóvenes con este movimiento y la música. Bueno, y pedimos a todas las familias que canten con nosotros esta música, que en todos los encuentros también nosotros cantábamos para compartir con las familias, desde su hogar y desde su lugar. Noche de paz, noche de amor, todo duerme en el alrededor. Noche de paz, noche de amor, noche de amor. Noche de amor, noche de amor, noche de amor. Noche de amor, noche de amor, noche de amor. En el rostro del niño Jesús, en el pesebre del mundo su luz, brilla la estrella de paz. Brilla la estrella de paz Feliz Navidad, Feliz Navidad a todos Y que disfruten verdaderamente el nacimiento de Jesús En Manuel, en medio de nosotros Hasta aquí, Jóvenes para los Jóvenes en Familia Nos volveremos a encontrar el próximo domingo A las 14 horas por este canal Este programa fue presentado por Sueñolar, Universidad Católica Colegio Sagrado Corazón de Jesús Salesianito Con los auspicios de Navidad de flor de coco Navidad del Paraguay Navidad del Paraguay Navidad del Paraguay